La CTA de Pablo Michelli y la CGT de Moyano señalaron que será fuerte el paro de mañana, pero en las últimas horas adhirió el líder de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, quien anticipó que si no responden sus reclamos, la medida de fuerza se extenderá por más tiempo. El paro decretado para el día de mañana, y en definitiva, más allá de que está garantizado el cese de actividades total, nos preocupan las declaraciones de algunos funcionarios que, en definitiva, estamos convencidos que nos pretenden provocar. Y le queremos decir que los trabajadores no les tememos a nadie y que mañana vamos a tener un éxito total, a pesar de todo lo que están haciendo, para pretender apretarnos, en definitiva, a los trabajadores. El paro va a tomar la característica de acuerdo a las zonas también. Hay compañeros que quieren salir a la calle, hay que manifestarse, otros compañeros pretenden cortar la ruta, otros compañeros estar a la vera de la ruta y permitir el paso de alguien que pudiese andar. Pero fundamentalmente, lo que va a haber un paro, ya seguiríamos total de actividades, y aparte, lo que estábamos escuchando a través del señor secretario de Berni, que hablaba de garantizar, y estaría bueno que garanticen la seguridad de los argentinos primero, que es lo que más necesitamos, y que a los trabajadores no hay que cuidarlos, porque se saben cuidar solos y no va a haber ninguna clase ni de provocación, ni de manifestación en contra de aquel que pretenda o que quiera trabajar. Cada organización gremial va a garantizar que la medida sea efectiva de acuerdo a la actividad que desarrolla. Nosotros, en el caso nuestro, vamos a estar en la ruta de todo el país, pero con corte simbólico no vamos a molestar a la gente, sino sí vamos a demostrar que el paro se haga efectivo. Cuando usted dice de hacer una medida de fuerza efectiva, ¿hace referencia a que la idea es que los trabajadores no lleguen a su puesto de trabajo? Bueno, el paro activo se trata de eso, nosotros tenemos que garantizar que el paro sea un paro. Además, acá no es un paro, mañana se pone de pie la Argentina, los argentinos los ponemos de pie. Si tenemos que llevar un plan de lucha adelante, porque los trabajadores no son escuchados, lo vamos a llevar. ¡Gracias!